hola amigas y amigos bienvenidos nuevamente a su canal entre hilos agujas y más es un gusto saludarlos como siempre y en esta ocasión vamos a abordar una mariposa como rellenar una mariposa mediana vean cómo se encuentra aquí en el diseño es una mariposa muy sencilla muy pequeña y pues espero amigos que les guste el bordado es un bordado sencillo como siempre y fácil de hacer para este bordado estaremos utilizando hilos en cristal estaremos utilizando este color amarillo mango este otro color amarillo y este color naranja y estaremos utilizando un color negro para base pues bien vamos a el proceso de nuestro bordado primeramente vamos a tomar nuestro hilo color negro en hebra sencilla y vamos a rellenar toda nuestra mariposita vamos a hacer líneas yo voy a iniciar voy a iniciar hacia esta parte voy a hacer líneas acostadas o líneas horizontales dejando un pequeño espacio entre línea y línea pues así amigos voy a rellenar lo que viene siendo esta parte y la parte de la parte del lado de mi mariposa y yo regreso con ustedes para darles el siguiente paso continuó muy bien amigos pues ya que tenemos nuestra mariposa con su tendido en hebra sencilla con un poco de separación pues así se ve nuestro diseño y ahora vamos a tomar nuestro hilo color amarillo en hebra sencilla y vamos a estar partiendo de este punto y vamos a hacer petatillo vamos a levantar pisar levantar así de esta forma hasta llegar al extremo de nuestro diseño fijamos y nuevamente salimos por un ladito volvemos a pasar ahora por el sentido contrario de las líneas fijamos nuevamente vamos a salir vamos a hacer petatillo levantando pisando y vamos a fijar y vamos a fijar nuevamente volvemos a hacer petatillo de hecho vamos a hacer el bordado relleno va a ser en petatillo pero va a ser relleno nuestro diseño diseño así de esta forma hasta rellenar y cubrir este espacio fijamos fijamos nuevamente pisamos levantamos fijamos fijamos a la tela ahora en sentido contrario vamos a levantar pisar y levantar acomodamos acomodamos nuestro bordadito fijamos y por último hacemos otra línea en petatillo en petatillo fijamos fijamos y acomodamos nuestras líneas para que no queden muy pegadas porque aquí es lo que quiero es que se vean estos puntitos negros que den como un un aspecto de pues como de decoración de la mariposita pues vean y pues ahora vamos a terminar de rellenar este pedacito también en petatillo fijamos nuevamente pasamos por debajo y por arriba fijamos y acomodamos nuestros hilos de manera que queden parejitos pues así me voy a ir rellenando todo mi mi alita de mi mariposa y yo regreso con ustedes para enseñarles el siguiente paso muy bien amigos pues vean ya rellené lo que viene siendo el ala de mi mariposa y así se va viendo y ahora tome hilo el color naranjita el más fuerte en hebra sencilla y vamos a hacer esta parte de acá y aquí vamos a hacerla en puntada ojal esta la pueden hacer en puntada ojal o la pueden hacer en puntadas de entrada y salida ahora sí que la puntada que más les guste o la que más se les facilite bueno aquí vamos a intentar hacer la puntada ojal vamos a entrar y salir más o menos siguiendo la circunferencia de nuestro diseño agarramos un pedacito pequeño de tela y salimos disculpen si muevo mucho el aro amigos lo que pasa es que si si batalla un poco para bordar porque es muy pequeño el diseño y casi no tengo espacio y casi no tengo espacio entonces si si batalla un poco les pido disculpas si se mueve mucho el bordado bueno así más o menos voy a ir rellenando todo el arito que tengo aquí lo voy a rellenar y continuamos muy bien amigos pues vean ya hice la puntada ojal en el contorno de este pedacito y ahora vamos a tomar el hilo color naranja en hebra sencilla también y aquí vamos a hacer nada más puntada de entrada y salida porque pues el espacio es muy pequeño nada más vamos a entrar y salir volvemos a entrar nuevamente así de sencillo amigos vean y queda muy bonita la mariposa es una excelente opción una opción una opción más para un diseño diferente una mariposa que tengan sin bordar pues vean esta es una excelente opción así cubrimos todo el espacio que queda libre ya ustedes le pueden añadir los colores de su preferencia o si tienen un diseño grande pues también lo pueden aplicar en una mariposa grande es un bordado sencillísimo amigos pero pues me gustó para algo diferente así rellenamos todo el espacio hasta cubrir así de esta forma vean ya si ustedes desean hacerle el contorno a la mariposa lo pueden hacer en color negro color negro les resalta mucho y también aquí vamos a hacerle puntadita de entrada y salida a lo que viene siendo el cuerpo de la mariposa y aquí pues podemos hacerle punto cadenita o punto atrás igualmente en las patitas una puntadita dos puntaditas y pues es todo pues amigos voy a continuar bordando las alas de mi mariposa pues ya es repetitivo en los pasos serían igual a como lo hicimos aquí pero pues en estas en esta parte yo voy a continuar realizando el bordado y y regreso con ustedes para ver cómo queda la mariposa ya la mariposa continuo muy bien espero les haya gustado esta puntadita la mariposa la mariposa pues muchos saludos a todos ellos y los espero en el próximo video amigos hasta pronto amigos que estén bien hasta pronto amigos y ah y y y y y